La Hora del Cuento Esta historia se llama ¿Por qué el coatí tiene manchas en la cola? De Celso Román e ilustraciones de Olga Cuellar Pero antes de comenzar con esta historia Recuerden que deben lavarse las manos por lo menos cada dos horas Ahora sí, vamos a comenzar Después de crear el bosque de niebla Los dioses decidieron poner a vivir allí Decidieron poner a vivir allí Al amoroso coatí Le dieron una trompa larga y móvil Para buscar en la hojarasca lombrices de tierra Frutas caídas, cogollos, larvas y saltamontes Que le sirven de alimento Deberá tener colita Anunciaron los creadores Y se la hicieron larga, alta Como el asta De una bandera primorosa Con varios anillos negros La divinidad Encargada de la salud Le enseñó A lavar su comida En el agua fresca de los riachuelos Y la diosa de la alegría Le dibujó la sonrisa Y el brillo De los ojos Al caminar por la noche El coatí Percibe con su cola El resplandor de la luna El parpadeo de los luceros Y el titilar De las estrellitas Cuando el sol Se acerca Para traer el amanecer Surge Una delicada neblina Y los anillos Descubren los colores Los aromas Perfumes Y el amor En el bosque Aquí podemos ver Al coatí Los dioses Lo miraban asombrados Cuando uno Tocó al otro Con el codo Y exclamó Llegó la nube Y señaló Al coatí Con un gesto De la boca El animalito Se detuvo Levantó la nariz Y sonrió Al encontrar Las hadas Que volaban A su alrededor Con faldas Verde esmeralda Y diademas Con diamantes De rocío Aquí las podemos ver Miren Miren Ya la vio Volvieron a decir Los dioses Cuando los ojos Del coatí Se encontraron Con la mirada Más bella Que uno Pueda imaginar Ha descubierto El amor Exclamaron Emocionados Al ver Que se quedaba Quieto Pues el corazón Le daba un vuelco Y su boca Se llenaba De miel Coatí Avanzó cauteloso Miró con emoción Se detuvo Y escuchó Con atención Sintió grillos En la panza Pues los anillos De su cola Detectaban Felicidad Y alegría En el bosque Hubo cantos Por todas partes Pues los pájaros En sus nidos Compartían El amor Del animalito Los dioses Conmovidos Aplaudieron Enternecidos Y dieron la orden Que venga El gozo Y el regocijo Agitaron Los árboles Y cayó Una lluvia De pétalos El coatí Presintió Que iba A encontrarla Y cuando pudiera Abrazarla Le diría Lo que sentía Será que va A conseguir Novia El coatí Y gracias A su colita Él avanzó Muy despacio Como si entrara En un sueño La imaginó Con su cara Tan bonita Y se acercó Muy sonriente No quería Fruta madura Ni lombriz Ni perfume Solo amor Amor y amor Los dioses Ya no aguantaban Por saber Que iba a pasar Y decidieron Ayudar Mírala Querido amigo Exclamaron Los dioses Y enviaron La nubecita Que permitía Ver Con el corazón Y ella Pareció Hermosa Como una estrella Al escuchar También la canción Del amor El coatí Sintió Que llegaba Que llegaba Por fin Al final Del camino Y encontraba Su destino Ella Era tan hermosa Acaso eres de otro mundo Piensa él Por un segundo Invitándola A jugar Y luego Se inventaron Un nido Entre el follaje Florecido Al anochecer Los dioses Ofrecieron A los enamorados Una danza De luciérnagas Una sinfonía De estrellas Y una serenata Grillos Antes Y una serenata De grillos Antes de irse Por los caminos Del sueño Se tocaron Las dos narices Las colitas Se enredaron Y con la sonrisa Encendida Las dos mitades Se complementaron Bailaron alegres Los dioses Y despertaron El arco iris Brilló el sol En el bosque Los amorosos Los amorosos Caminaron Con colas Entrelazadas Y risas Entrelazadas Pasó el tiempo Días y noches Amaneceres Y atardeceres Hasta que un día Llegó una sorpresa Los dioses Oyeron La algarabía De coatíes Que desfilaban Con una hilera De hijitos Todos Con las colitas Alzadas Aplaudieron Enternecidos Su obra De maravilla Su milagro De la vida Bueno Parece que Nuestro amigo El coatí Encontró La felicidad Recuerden Sigan con nosotros En la biblioteca Pública piloto Muchas gracias